El alma bien ganado Maldad, con la invitación Me gusta la acción Y como me ha tratado Llevamos algunas muchachas Y como me ha tratado Y como me ha tratado Y como me ha tratado Y me ha tratado Y me va a ganar De pronto me voy a ganar De pronto me voy a dar De pronto me voy a dar Y me voy a dar De pronto me voy a dar De pronto me voy a pensar De pronto me voy a pensar Le tomaré la palabra Y la verdad Lo que me voy a dar Y según cuando yo te logramos Para empezar En la dieta Los autores revolucionarios Para bailar Luego de eso trae ¡Ay, güey! ¡A ver si no se dan las flechas, güey! ¡Ay, güey! ¡A ver si no se dan las flechas!